Ojalá noticias. En Santiago, residentes denuncian que las constantes interrupciones del servicio energético han provocado daños en electrodomésticos. En Elías Piña, padres y docentes de Juan Santiago se oponen al inicio del año escolar ya que, aseguran, el 90% de los centros educativos están deteriorados. En su Quiero que sepas de hoy, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas consideró que tantas reformas juntas son una bola de humo en un momento de aprieto del gobierno. En Espaillat denuncian que derrumbes cerca del centro educativo Arroyo Frío ponen en peligro el año escolar en esa comunidad. Campesinos de Bauruco siguen en protesta por los atropellos. Les han quitado tierras para el monocultivo del central azucarero. El Seguro Nacional de Salud y la Comisión de Apoyo al Desarrollo Barrial acordaron extender la cobertura de seguro de salud a personas organizadas en juntas de vecinos y asociaciones. La ONU alerta que en los últimos 50 años se ha producido en promedio un desastre diario provocado por peligros meteorológicos, climáticos o hidrológicos. Decenas de muertos y viviendas anegadas ha sido el saldo del huracán Aida por el noreste de Estados Unidos. En 1930, hace 91 años, el clon San Zenón destruyó casi en su totalidad la ciudad de Santo Domingo. Dejó más de 2.000 muertos y 15.000 heridos. China y Estados Unidos acordaron cooperar contra el cambio climático.